¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, muy buenas noches. Continuamos en esta edición de Larriero, donde estamos hablando de memoria. Y tengo ya mi segundo invitado, Steve Stern. Bienvenido. Hola, buenas noches. Hemos estado reconociéndonos con Steve, porque nos hemos conocido hace algunos años. Y Steve Stern tiene una larga relación con el Perú. Y uno de sus vínculos fue la amistad y el trabajo que realizaste con Carlos Iván de Gregori. ¿Cómo así se produjo este encuentro entre el antropólogo de Gregori y el historiador Stern? Bueno, cuando yo era estudiante de posgrado, trabajando una tesis sobre la historia colonial y las luchas indígenas de las comunidades indígenas en el siglo XVI y siglo XVII, trabajé en los archivos en Lima, pero también fui a Ayacucho y vivía en Huamanga. Y era un ambiente muy especial, con todo el debate político que había ahí. Entonces, Carlos Iván era uno de mis amigos, uno de mis interlocutores. Había otros también, por supuesto. Pero ahí nació nuestra relación. Y era una zona chica en que se comía juntos todos los días y se llegaba a conocer y entrar en calor de varios debates. Entonces, esa fue la Huamanga que vio el nacimiento de Sendero Luminoso. Exacto. ¿Cuál es tu recuerdo de Sendero en este contexto? Bueno, lo que yo voy a decir quizás es controvertido, pero no importa. Las ideas son. Para eso estamos. Yo creo que Sendero, en esa época que no había declarado la guerra todavía, tenía una cierta mística, una parte explorada por el mismo Carlos Iván, con los manuales que daban la seguridad de conocer la historia científicamente, etc. La verdad. Exacto. Pero también ese anhelo de justicia social estaba muy presente. Y muchos de los estudiantes venían de capas de extracción muy modesta. Del campo. Del campo, exacto. Con una desesperación para algo mejor. Y los debates estaban en torno a eso. Y mucha gente muy modesta se aferró de las ideas de Sendero como una manera de llegar a algo mejor. Eso era el inicio del asunto. Estamos hablando de 1976, 77, 78. Entonces, yo tenía amistades que iban por todos los lados. Y yo también sentía una atracción a la gente que estaban atraídos por Sendero. Pero yo estaba en la discrepancia políticamente, ideológicamente, porque a mí me pareció demasiado fundamentalista. Demasiado tener, aferrarse de una verdad en mayúsculas tan fuertemente de que cualquier obstáculo se aniquila. Y eso no es una manera de construir la justicia social. Así que, paradójicamente, estaba políticamente distante, pero socialmente reconociendo que había algo ahí que era válido. Que era ese anhelo de algo distinto. Algo que uno siente siempre que se discute este tema, en estos tiempos y después de toda la experiencia, es que, claro, mucha gente no logra imaginar cómo era el pensamiento o el sentimiento de la juventud en los años 70. No, que era muy diferente. O sea, esta idea de revolución era compartida por esa generación. Exacto. Era sentido común. Era sentido común. Y una persona podría decir que una de las cosas buenas que pasó en América Latina en los 60 y los 70, a pesar de que también llevó a las desgracias, es que llegó un cierto momento en que la juventud dijo que la transformación a una sociedad mejor no es algo que vamos a hacer lentamente durante 200 años. Queremos hacerlo más rápidamente, más ahora. Y creo que el impacto simbólico de la revolución cubana tenía mucho que ver con eso. Porque se acuerda que antes en América Latina, el análisis de los partidos comunistas en general tendía a ser de que América Latina era semi-feudal y tenía que pasar por su revolución capitalista y después otra y otra. Así que parte del sentido común era cómo buscar una manera de transformar ahora. Y eso era algo positivo. Lo negativo es que algunos convirtieron eso en una ortodoxia que llevaba a una violencia brutal y que no era muy real. Ahora, tú dejas Huamanga y luego, varios años después, publicas un libro muy importante en su momento que fue Resistencia y Rebelión en los Andes. Sí, Resistencia, Rebelión y Conciencia Andina. Los años, siglo XVI, XVIII a siglo XX. Claro, era una mirada a través de una serie de estudios y trabajos que le da una mirada histórica a estos procesos y que de alguna manera enlazaba estos procesos. Y hablábamos justo antes con Elisa de Yelín de cómo a veces en estos procesos más bien de memoria en estas últimas décadas y las comisiones de la verdad, a veces se descuide esta mirada de largo plazo. Sí. Y entonces apareciera como que todo lo que ocurre es producto de la decisión de unos iluminados, fundamentalistas, fanáticos, o de unas máquinas de matar, de ambos lados, ¿no? Sí. O sea, como si la historia hubiese empezado el día que, no sé, Abimael Guzmán declaró el inicio de la lucha armada. Pero esa perspectiva estaba ya al comienzo o cuando se empezaba a entender por qué después hay estas miradas tan, no sé cómo decirlas, planas de los procesos. Sí, que deduce tanto. Ese proyecto que fue un proyecto colaborativo con muchos en Bolivia también, no solo en el Perú, era un proyecto que nació con la idea de que había muchas cosas interesantes pasando en la antropología y en la historia y había llegado un momento para un diálogo más rico que podría tomar un momento violento como las insurrecciones de los 1780 y tratar de ubicarlo en un horizonte de más largo plazo. Así es. ¿Cuáles son los caminos de resistencia que hay? ¿Y en qué momentos y por qué hay personas que deciden que el único remedio que les queda es un remedio más drástico? Entonces la idea era de que las personas andinas, en primer lugar, no eran tan provinciales como el estereotipo habría dicho. Estaban conscientes de mundos mayores. Estaban en diálogo con mundos mayores. Estaban tratando de buscar cómo avanzar frente a eso. Entonces ubicamos los momentos violentos en ese horizonte de largo plazo desde los siglos XVIII al siglo XX. Y en ese momento estaban surgiendo los cataristas en Bolivia. Y la idea era entender, por ejemplo, de qué manera había siempre una tensión desde el lado de la política indígena en los Andes, entre las alianzas multietnicas, por un lado, como una manera de hacer política y avanzar, y retroceder en un terreno más suyo, más distante de las alianzas. Y tratamos de mostrar que esa era una tensión de cierta manera inevitable y en los momentos de explosión violenta no se podía reducir la explicación a unos cuantos que volvieron locos algún día. Eso era la idea fundamental que empezamos a trabajar en equipo. Y Carlos Iván era de Gregorio y era parte de este grupo. Y trabajé con él en la edición en español de ese libro también. Claro, que fue publicada por el Instituto de Estudios Peronales. Pero había otros también. Claro, sí, 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 estaba Tito Flores, que es otro gran intelectual tratando de entender las inquietudes de la época. Ahora, ¿por qué siempre, porque es como cíclico, volvemos a ver a estos movimientos o a estas situaciones que se dan en los Andes como si fueran hechos aislados o circunscritos? Como que el indígena está cerrado sobre sí mismo. ¿Por qué es eso? ¿Es puro prejuicio? Yo creo que en parte es prejuicio, en parte es distancia social. En el fondo, creo que más que prejuicio, aunque eso existe, es no tomar en serio que el otro es un ser humano que piensa, que tiene experiencia, que aprende equivocadamente o correctamente de su experiencia y que vive en comunidades y en redes, se mueve, no siempre vive en su comunidad, trabaja en otras partes también. Y así son seres humanos que piensan y que hacen cosas y tratan de avanzar. El mismo Carlos Iván habló mucho sobre la idea de que aún en los momentos más politizados del Perú, también había gente que decidieron avanzar por una tercera vía, que era la migración. Por ejemplo, había muchas personas haciendo muchas cosas para avanzar. Y en el fondo yo creo que al no tomar muy en serio esa experiencia y desde la distancia caer un cierto estereotipo, el único remedio cuando llega un desastre, es decir, algunos cuantos organizaron un desastre desde la ignorancia o el fanatismo, nada más. Claro, que es la explicación más sencilla y la que menos explica. Exacto. Steve, tenemos que ir a una breve pausa y volvemos en un momento con esta interesantísima conversación con Steve Stern, historiador de la Universidad de Wisconsin, sobre historia, memoria y también procesos que hemos vivido, no solamente hemos conocido de lectura, sino que los hemos vivido. Volvemos. El programa de la Universidad de Wisconsin